Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como siempre, reconocer a nuestras autoridades que hoy nos acompañan, pero sobre todo reconocer la trayectoria, el trabajo que han venido realizando a lo largo de las diferentes encomiendas, actividades que han estado al frente del gobierno del Estado o del gobierno federal. Agradezco al señor delegado federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de México, a nuestro amigo Carlos Antonio Quijada. De verdad, Carlos, tenerte aquí en esta zona, tu manera de trabajar tan sencilla y esto demuestra precisamente la calidad humana de cada una de las personas y que esto es lo que la ciudadanía, nosotros, ¿por qué no decirlo? Porque somos ciudadanos, es lo que requerimos y queremos precisamente nuestras autoridades. Es entendimiento, gente como nosotros y que nos permita dar las facilidades y una pronta solución a nuestros problemas. De verdad, Carlos, mi reconocimiento a tu trabajo que has venido realizando. Y de igual manera, también quiero conocer, a lo mejor ahí, haciendo algunos recordatorios con Andrés, ahí, historia, que ya tenemos tiempo de conocernos y que, de verdad, también tu carácter sensible, tu carácter abierto y que eso te ha permitido también ese acercamiento con la gente. Y no solamente, esta es la única ocasión que nos ha visitado, seguro nos va a visitar más, pero ya van varias ocasiones que está aquí en Chalco y eso demuestra, a pesar de la distancia de la ciudad de Toluca, hoy tempranito, ya también como todas las autoridades que hoy nos acompañan, ya estabas aquí. Enhorabuena, mi querido Andrés Fernández. Agradecerles, de verdad, como siempre, a mis dos amigos también, a la diputada Leti Calderón, con cariño, y a Reinaldo Navarro, dos excompañeros de la 62 legislatura, en la pasada, en el Congreso de la Unión, y que también les reconozco su trabajo en Iztapaluca y Valle de Chalco. Muchas gracias por acompañarnos y manifestarle nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Manifieste usted que en Chalco, de verdad, hacemos las cosas, pero también todavía tenemos muchas ganas de hacer cosas y que aquí estamos abiertos, como siempre, la zona oriente del Estado de México, para seguir progresando, para seguir adelante, y seguro estoy, como hace pocos días, precisamente, recibimos apoyo, desgraciadamente, en el pasado septiembre, de la desgracia que tuvimos de nuestro querido gobernador. Sea usted el medio para manifestarle al gobernador que aquí en Chalco se le quiere, se le aprecia, y que viene la segunda y tercera etapa de apoyos también a todas estas personitas que ya se dieron y que todavía nos faltan, precisamente, la segunda y la tercera etapa en donde vamos a trabajar. Muchas gracias de las diferentes comunidades. Tener la certeza jurídica de lo de sus predios, de lo que les da el sustento para sus hijos y les da el sustento para los nietos, es fundamental. Ya lo decía, ya lo decía nuestro querido delegado Carlos Antonio Quijada. Aquí en esta zona oriente, precisamente en Chalco e Iztapaluca, se asentó una de las cuencas lecheras más importantes de 1935 hasta 1990. Chalco era reconocido totalmente por esa producción lechera y agrícola que se realizaba aquí. Sin embargo, de un corto tiempo a la fecha empezamos a crecer. Nuestra población fue más y más y precisamente ustedes, que muchas y muchos de ustedes rentaban o les prestaban o cuidaban una escuela o cuidaban una casa y que lo que buscan o lo que buscaban era precisamente tener algo que fuera de ustedes. Y no importaba que no hubiera agua, no hubiera luz, no hubiera drenaje, no hubiera calles pavimentadas. Lo que importaba era de que tuvieran un pedacito de tierra precisamente para sus hijos. Hoy se ve cristalizado precisamente este sueño. Este sueño en que hoy más de cerca de 150 personas, familias, están recibiendo esa seguridad, esa tranquilidad sobre la posesión de su terreno que ustedes actualmente ocupan. Seguro estoy que así va a ser. Y no quiero dejar pasar y agradecer a mi cabildo, a la síndica, a las regidoras y a los regidores, precisamente por apoyarnos en donde en el traslado de dominio, en las gestiones que se hagan en el municipio, sea precisamente para tener, vuelvo a reiterar, una certeza jurídica. Muchísimas gracias a mis regidoras y mis regidores síndica municipal. Su tenacidad, su espera, porque de verdad comentábamos, hay gente que hace más de 10 años esperaba esta certeza jurídica y hoy se ve realidad. Y hoy se va a ver más precisamente con quien encabezan estas instituciones y que son cercanos, cercanos a la gente. Enhorabuena, felicidades y que Dios les bendiga a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.